Todo reservado. ¿Pero por qué es la reserva? Porque se solicitó la reserva. Porque se ha dicho demasiado... ¿Cuántas personas declararon? Bien, sí, dale. ¿Pero hay formalización, doctora? ¿No va a decir eso? Nada va a decir la fiscalía, está todo reservado. ¿Va a llamar más personas a declarar? Nada va a declarar la fiscalía. Pero la resolución... Pregúntensela a los abogados de los abogados. Sí. La audiencia de formalización de las seis personas que habían sido detenidas el martes duró cuatro horas y terminó sobre las ocho de la noche. Al ser consultados los abogados defensores de los imputados, también mantuvieron reserva del caso, pero dijeron que los formalizados se fueron para sus casas. ¿Está reservado la causa? Sí, sí. ¿Cuántas formalizaciones hubo hoy? A todos, formalizaron a todos. ¿Cuántos eran? ¿Los seis? A los seis. ¿Prisión preventiva o qué? No, no, no. ¿Y el delito promesa o retribución? No, no, del delito no voy a hablar. Vienen los demás abogados. ¿Se reserva? Se reserva absoluta. ¿Se reserva para todas las personas? ¿Y por qué la reserva ahora y en la anterior no hubo? Bueno, en el mismo caso, digo, está en cambio de criterio, se peleó y quedó así. Todo apelado. Está todo apelado, lo que te puedo decir. ¿Está todo apelable? No se pregunten a la fiscal. La fiscal dijo que lo que se tipificó. A los defensores. ¿Pero qué delito se tipificó el delito? El delito que se tipificó. No, el delito el mismo de la semana pasada. O sea, promesa o retribución de dinero. ¿Se va a apelar usted? Ya apelé. ¿Ya apeló? ¿Le tuvo algún matice la audiencia o la investigación que le llame la atención, doctor? Sí, la escasísima prueba que había. ¿Escasas pruebas? ¿Se la vio molesta a la fiscal cuando salió? Digo, ¿hubo algún inconveniente, algún intercambio jurídico dentro de la audiencia de posiciones? Sí, intercambios hubo mucho. Ahora, doctor, usted habla de las pruebas. Las pruebas no son contundentes, eran las mismas que tenía, se presume la semana pasada. ¿A cuántos defiende usted, doctor? A uno. Uno. Perfecto, gracias, doctor. El delito que se les imputó a las seis personas es el mismo que a los anteriores cinco procesados por esta causa. De esta manera, suman 11 los formalizados.